¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa esta guerrilla! Bienvenidos a un episodio de Fútbol Maier 2018 y estamos aquí en el segundo episodio y vamos a continuar, ¿vale? He empezado otra vez de nuevo la carrera, ¿vale? Lo primero de todo. Y he fichado a DGEA y he fichado a Kepa de nuevo. ¿Por qué he iniciado de nuevo? Porque ya sé cómo poner segunda B, de hecho me lo puso alguien en comentarios ahora mismo, no sé quién fue. Pero me lo pusieron en comentarios y ya estáis viendo aquí que tenemos los cuatro grupos de segunda B, ¿vale? También en el resto de ligas lo que he hecho ha sido poner simplemente primera y segunda división, ¿vale? No he puesto las divisiones inferiores del resto de ligas porque me da igual. Con trelas de España me es suficiente. He fichado a Kepa, he fichado a DGEA Os voy a enseñar por cuánto me ha llevado cada uno, ¿vale? Kepa estáis viendo aquí 25 millones y el 50% de un futuro traspaso, ¿vale? Como en principio no lo voy a vender me da igual. Así que, pasando de esa clánsula y a DGEA por 108. Realmente no sé por cuánto me lo llevé en el otro vídeo que grabé, pero bueno, me lo he llevado por esto ahora y es lo que hay. ¿Veis que la cámara? La he movido de sitio. Sí, la he puesto encima de la tele. Yo creo que ahí está mejor, yo creo que ahí está mejor. No lo sé. No lo sé, realmente después se me ve mirando hacia abajo todo el rato porque el móvil lo tengo aquí abajo y la verdad es lo que hay. Tampoco puedo hacer mucho más, ¿no? Vale, pues no hay nada más que ver. Bueno, sí, los equipos. He puesto de nuevo las convocatorias, la... todo. He puesto todo realmente. Y solo me falta meter a Kepa y a DGEA, que son los últimos jugadores que he fichado y que de momento pues están ahí y no sé qué va a pasar con ellos. Kiko Casilla, ¿qué pasa con él? Creo que ha sido tratado injustamente. Cree lo que quieras, te vas a ir del equipo. He puesto DGEA aquí, no, DGEA no. De hecho, quería poner a Kepa y pensaba que había puesto a Kepa. ¿Se me ponen los dos partidos? Vamos a ver, vamos a ver. Kepa aquí a la portería. Vale, gracias. Esta es la segunda convocatoria, ¿vale? Por eso estoy poniendo a Kepa. Y lo vamos a sobreescribir aquí. Esta es la convocatoria B. Con Kepa, ahí. Y ahora, si cargamos la convocatoria A, vamos a ver, el primer equipo que vamos a poner es DGEA, ¿vale? Varane... ¿Varan se ha lesionado? ¿Cuándo se ha lesionado Varane? Oye, tío, lo estoy dando a los jugadores. Se ha puesto Ramos, Moa. Se ha puesto Moa en vez de DGEA. No sé por qué. ¿Cuándo se ha lesionado Varane? No me he enterado yo de eso, eh. DGEA, por cierto, que es portero-cierre. No es... no es portero... No es portero en sí, digamos. Guardamos de nuevo la convocatoria con... con DGEA. Y también vamos a guardar la táctica, porque la táctica es nueva. De hecho, tengo que cargar la táctica A, que es esta, porque las tácticas son diferentes, ¿vale? La táctica A es esta. En la táctica A tengo que poner a DGEA. Qué difícil es ahora poner las funciones, eh. Hemos estado complicado, no me gusta nada. Y vamos a guardar la táctica A, ¿vale? No me gusta nada el tema de las funciones, eh. No... La verdad es que no me gusta nada de nada. Pero bueno, Varane se ha lesionado no sé cuándo. Y... Unos diez días. No es nada importante. En principio estará para la Supercopa. Vale, eh... Bueno, o no. Sí, ¿no? Para la Supercopa que era casi un mes. Sí. En principio va a estar para la Supercopa. Vale, pues tenemos partido contra Sevilla. Después contra la Sampdoria. Y después viene la Supercopa de Europa. La Supercopa de España, en principio está. Supongo que cuando vaya avanzando un poco... Aparecerá. Digo yo, vaya. Digo yo. Vale, vamos a poner a Nacho aquí por Varane. Y... Y tengo que quitar a Varane también de ahí. Madre mía, Varane. Vas a molestar bastante, eh. Vas a molestar bastante. Sé que... Sé que el Portre... Le estoy... Le estoy dando a Vallejo de verdad, tío. Es que... Qué complicación, tío. No... No va bien, tío. No... No va bien, tío. No va fluido, eh. El... Los menús. Bueno, da igual. Va a jugar Nacho. Vallejo va a estar en el banquillo. Y como digo, los banquillos no son definitivos. Por eso, de momento... Eh... No... No los cambio ni nada. Porque después, cuando empezamos la competición... No vamos a tener nueve jugadores en el banquillo. Vamos a tener a siete. Así que... Tranquilidad y... Y ya lo cambiaremos en su momento. Vamos con el anuncio de titulares. De hecho, no sé si llegamos a ver este partido contra Sevilla. No recuerdo si llegamos a verlo. Pero si lo vimos, pues lo vamos a ver otra vez. Y ya está. Pero a mí no... No me suena, eh. No... No me suena, eh. No me suena. No... No recuerdo si... Si llegamos a ver algún partido en el... En el episodio 1, pero me da igual. Si... Si lo vimos, lo vamos a volver a ver. Eh... Porque es un partido diferente. Y... Y si no lo vimos, pues lo vemos por primera vez. Estamos viendo que... De momento... Están enseñando demasiadas jugadas, tío. Llevamos poco tiempo de juego. Vale, vale, vale. Ya estamos atacando ahí Marcelo. Falta, sí. Mercado recibe tarjeta amarilla. Y sacan rápido. Demasiado rápido, tío. Esto está yendo demasiado rápido. Esto está yendo demasiado rápido. Y no me estoy enterando de nada. Vamos a ir con calma, tío. Madre mía. El año pasado no iba tan rápido. El año pasado yo siempre lo ponía en rápido. Y... Se podía ver la jugada, pero es que... Aquí lo habéis visto, tío. Es una locura. No se ve nada. Ha parado Sergio Rico ese tiro de Cristiano. Y de momento se veía cuatro tiros. Yo... No aparece ninguno, pero es porque tiene que actualizar. Porque Cristiano acaba de tirar, vaya. Cristiano... Tiene que llevar un tiro seguro. Por cierto. Eh... Estáis viendo aquí mi nueva equipación del... Del Paris Saint Germain. Que a ver si adivináis. A ver si adivináis en comentarios quién llevo en la espalda. Llevo el nombre de un jugador del Paris Saint Germain. Y... Venga. Los dejo ahí en los comentarios a ver si alguno adivina cuál llegó. Se queda. No, no se queda. Bale. Bale, Bale, gol. Pues gol de Bale. Bale que es cojísimo, pero... Pero esto es un juego. En el FIFA tampoco es malo. En el PES tampoco. Pues aquí no iba a ser malo. Aquí es bueno también. Se nota que es un juego. Eh... Falta para Sevilla. Estamos ganando 1-0, eh. Estamos ganando 1-0 a un Sevilla que está jugando con... Con su once titular prácticamente. Marca... Marca el... El Jair este de... De falta directa. El tío este que es central ha marcado de falta directa. Pero este tío tira faltas. Primera noticia de que... De que el Jair este tira faltas. Y de que las mete. Porque tirarlas puedes tirarlas. Como Cristiano, pero... Después no metes ninguna, ¿no? Eh... Me sorprende, me sorprende, me sorprende bastante que haya marcado. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Hostia, la falta... No sabía qué era, tío. Estaba mirando las esquinas, los corners, a ver si había algún jugador. Pero no había nadie. Y no sabía dónde era la falta. Ojo, cuidado. Tiene Marcelo ahí... Y... Ha tocado Sergio Rico. Sí, es corner. Vale, corner. Corner, que... Podríamos marcar. ¿Verdad? Benzema para Sergio Rico. Benzema fallando en una ocasión clara. Un clásico. Vamos a... Vamos a ver cuidado de Sevilla a la contra, eh. Cuidado a la contra de Sevilla. Cuidado a la contra de Sevilla. Cuidado a la contra de Sevilla. Vale, la pierden. Y salimos nosotros ahora, venga. Ahí va Isco, Isco con Bale. Bale, Benzema, Benzema, Benzema. Con Modric. Este con Cristiano. Cristiano con... Bale era. No lo sé. Pero lo que está claro es que ha acabado en nada. Vale, estamos jugando bien, pero estamos recibiendo también muchas ocasiones, eh. Está llegando mucho el Sevilla. Va Bale, Bale, Bale con Benzema. Este con Isco. Corner. Corner y va a ser la última jugada de la primera parte. Estamos ya en el descuento. Vamos a ver este corner. No, pues no vamos a ver el corner. Porque... Si no vemos el corner es que eso no ha acabado en nada y que va a acabar ya. La primera parte, efectivamente. Bale, pues trece tiros a nueve. Nueve tiros me ha tirado Sevilla, eh. Sevilla ha llegado. Sevilla ha llegado. Ha llegado y ha molestado. Eh... Nueve de valoración Sergio Rico. Vale, no hay más que ver. Sigamos. No, sigamos, sigamos, sigamos. Si su portero tiene nueve de valoración, no tengo más que ver. Vale, eh... Podría hacer una cosa. Podría cambiar al equipo entero, ¿no? La típica de los amistosos de temporada. Pero yo creo que teniendo un partido después... Mmm... Es que tenemos otro partido después. Es la cosa. Tenemos ahora un partido contra la Sampdoria. Yo creo que ese partido también lo podemos utilizar para... Para probar cosas. La Sampdoria es un equipo más débil que Sevilla, evidentemente. Así que la Sampdoria va a ser el rival de nuestro equipo suplente. Vamos a ver cómo se desenvuelve ese equipo suplente. En el que... Por cierto, siguen Casemiro y Marcos Llorente. Uno de los dos tiene que salir. No sé quién va a salir. No me lo pregunté porque no sé quién va a salir. Pero uno de los dos debería salir. Eh... Cuidado, Sevilla que ataca. Cuidado, Sevilla que ataca... Vale, fuera. Bien. Bien. Pero no acaba la jugada. Si no acaba la jugada no es bien. No, si no acaba la jugada no es bien. Sí, se acaba. Vale. Vamos a cambiar jugadores. Ahora sí, evidentemente. Lo que no iba a hacer era una rotación masiva. Pero sí que hay algunos cambios que voy a hacer. Para refrescar al equipo. Va a salir Asensio. Va a salir Asensio. Va a salir Lucas Vázquez, seguramente. De hecho, podría cambiar al equipo entero. Podría cambiar al equipo entero. Tío, os juro que le he dado a Asensio, tío. Pues nada, pues se ha puesto Borja. Vamos a ver, Borja sale al campo también. Y realmente sí, podría cambiar al equipo entero. Lo que no iba a hacer era cambiarlo todo en el descanso. Pero ahora mismo sí que puedo hacerlo. Quiero probar jugadores. Y... Pues qué mejor que probar jugadores en un amistoso, ¿no? Es evidente. A ver, Casemiro. Vamos a cambiarlo aquí con Ceballos. Y ya está. No voy a cambiar a Kiko Casilla porque Kiko Casilla debería salir del equipo ya. La verdad. Eh... Esto, tío, de verdad. Qué mal lo han puesto, tío. Lo de las funciones. Te tienes... Tienes que darle dos veces al jugador. Molesta bastante. Molesta bastante y no me gusta nada como lo han puesto ahora. Tío, antes estaba mucho mejor. Vale. Eh... Casemiro, centrocampista, recuperador. Eso ya... Ya lo sabemos. Kiko Cic es organizador en el untado, al igual que Ceballos. Los he estado mirando antes, así que tampoco... Tampoco... Tampoco es que yo vaya aquí de sobrado y que lo sepa todo. Lo he estado mirando antes. Lucas Vázquez aparece como organizador adelantado. El año pasado aparecía como extremo. Delantero e interior está claro que Lucas Vázquez no es. Pero organizador adelantado... Yo no sé si organizador adelantado o extremo, eh. Eh... Yo creo que a lo mejor es extremo, eh. Yo creo que a lo mejor es ponerle extremo a Lucas Vázquez. Porque es lo que es. Lucas Vázquez no es un organizador adelantado. Es un extremo. Puro. Yo creo que sí lo vamos a dejar. Borja Mayoral actúa como ariete. Y el resto pues actúa como actúa. Eh... El equipo, ¿quién estaba haciéndolo bien? Bale llevaba 9 de valoración. Benzema 5. Eh... Y el resto 6 menos Nacho que tenía 7. La verdad es que el equipo estaba flojo. Pero bueno. Carvajal y De Gea están viendo ahí 8. Son dos jugadores que he dejado en el campo. Por cierto. Deberíamos mirar el tema del lateral derecho. Porque a Crav, eh... Da para lo que da. Y yo no sé si va a ser suficiente para una temporada entera. También es verdad. Tenemos a Nacho. Eh... Tenemos a Vallejo. Tenemos incluso a Varane. O a Ramos. Que podrían actuar como lateral derecho. Pero lo suyo es tener un lateral derecho puro. Gol de Asensio. De Asensio. ¿De quién iba a ser si no? ¿De quién iba a ser el gol si no? Marco Asensio marca el 2 a 1. Y... Vale, pues... Bien. Bien. Vemos que los cambios funcionan. Los cambios funcionan. Han generado una ocasión. Y Asensio no ha fallado. El que se ha fallado ha sido Benzema. Vamos a ver ahora los números de Benzema. Cuando acabe el partido. Pero está claro que... Que ha fallado. Ah, tío. Corner se pasea a Ben Yedder por el área. Nadie le quita el balón y marca gol. No se puede pasear Ben Yedder por el área como se ha paseado, tío. Menudo centro de Lucas Vázquez. Menudo centro de Lucas Vázquez y marca... Marca... Pues el que tiene que marcar. El que tiene que marcar. ¿Quién iba a marcar si no? Marco Asensio. Marco Asensio. Este jugador de verdad es una maravilla. Es una maravilla. Es que ha entrado... No sé en qué minuto ha entrado. Habrá entrado en el 70 o algo así, ¿no? Y ha hecho un doblete. Y... Y va a hacernos ganar el partido. Es que... Por favor, tío. Es que es un escándalo de jugador, de verdad. Es un escándalo de jugador, tío. Un doblete. Nos hace ganar el partido. Es que no hay más que decir de este jugador, de verdad. Ahí va a trabajar el con Lucas. Ceballos. Ceballos que se le ha intentado poner a Asensio otra vez. Es que Asensio llega a pillar ese en la meta. Lo sabéis. Lo sabéis vosotros. Lo sé yo. Y lo sabe todo el mundo. ¿A qué marca Sevilla? No sé quién ha sido, pero... Se la ha sacado. Se la ha sacado. Sergio Rico se va a rematar el córner. Cuatro minutos ha dado, eh. Cuatro minutos y estamos en el 91 y medio. Vale, la saca. La tiene Sevilla. Ojo, que se me ha olvidado quitar el Whatsapp. Y... Asensio ha fallado en ese pase. Vale, se me ha olvidado. Siempre suelo quitar las notificaciones de Whatsapp para los vídeos. Pero hoy, pues, se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Y ya, pues, con el tiempo que llevamos yo creo que no se va a hacer nada. ¡Asensio ha fallado solo delante de Asensio Rico! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, tío? Yo esperaba la hat-trick ahí, eh. Yo esperaba la hat-trick ahí. Pero vaya, la participación de Asensio... A pesar de que haya fallado esa ocasión, ¿no? La participación de Asensio en el partido ha sido increíble. Ha hecho un partido increíble Marco Asensio. Y nos va a dar la victoria, joder. Nos da la victoria en ese doblete que ha hecho. Supongo que será hombre del partido. Si no sale Sergio Rico, eh. Eso tenedlo claro. Si no ha sido él, ha sido Sergio Rico. Bueno, 21 tiros. 11 a puerta. Pero el problema es que... Sevilla nos ha tirado 15 veces también. A ver, Sevilla es un equipo de... De buen nivel, ¿no? Pero... Hay equipos mejores que Sevilla. Sergio Rico, 6 de valoración, ha acabado. No sé cómo puede pasar. Desmueve la primera parte a 6. ¿Que Asensio le ha metido 2 goles? Sí. Pero no sé. No sé, no sé. El juego verá. Lucas Vázquez, 8. Ha dado un buen centro. Ha dado un buen centro a Asensio en el... En el tercer gol ha sido, ¿no? Sí, creo que ha sido en el tercer gol. Y Asensio, pues, 10 de valoración, un doblete... Y poco más. Poco más. Es que tampoco se le puede pedir más, vaya. 3-2, victoria contra Sevilla y continuamos. Por cierto, tema de agencias. Sé que están ya. Sé que están ya, pero no he tenido tiempo de ponerlas. Me gustaría ponerlas para el siguiente episodio. Estoy mirando allí porque estoy viendo que... Llevamos 15 minutos. No, no. Solo quería mirar el tiempo que llevábamos. También deciros que... No sé si la Calamara estará muy cerca o muy lejos. No... No lo sé. Como lo ha cambiado de sitio con respecto al primer episodio, pues no sé cómo estará la cosa, la verdad. Ya me... Ya me dejaréis en comentarios. Ya veré yo también cuando edite el vídeo después. Eh... Cómo está todo, ¿no? Y aquí tenemos... Arrizabalaga muestra su potencial con Luis Llopis en los entrenamientos. Me parece muy bien. Me parece muy, muy bien. Por cierto, Arrizabalaga, Kepa, que ha renovado antes de venir con el equipo. Y se ha venido del equipo porque ya me había aceptado al Atleti la oferta. Por eso es que he tenido que salir dos o tres veces... Eh... Sin guardar. ¿Vale? Porque el Atleti le ha ofrecido una oferta de renovación. Si yo no llegaba a un acuerdo con el Atleti antes de la oferta de renovación, después era imposible ficharlo. Entonces tenía que buscar la cantidad exacta por la que llegara a un acuerdo antes de que me renovase con el Atleti. Al final, ¿qué había pasado? ¿Y por qué tengo a Kepa en el equipo? Pues porque he llegado a un acuerdo con el Atleti, ha firmado la renovación, y después de firmar la renovación, ha firmado el contrato conmigo para venirse al Madrid. No sé si he aprovechado algún tipo de abujo o algo... Pero lo importante es que Kepa está aquí. Lo importante es que Kepa está aquí. Que por cierto, Kepa, vamos a mirarle el informe. 4,5 de potencial, eh. El ojeador decía que tenía 3,5 de potencial. Y tiene 4,5 realmente. Tiene potencial para llegar casi al mismo nivel de habilidad del portero David De Gea en el futuro. Un nivel espectacular, vaya. El nivel de De Gea es completamente increíble. De Kiko Casilla que me dice, por ejemplo. Es un jugador de calidad. ¿Y de Keylor? Es un jugador importante del primer equipo. Pero que jugador importante si tengo 5 porteros. Pasando. Por cierto, aquí puedo quitar... Puedo quitar a los jugadores estos que están cedidos. Vale. ¿Veis? Hacemos aquí una limpieza y quitamos a los jugadores que están cedidos y nos molesta. Vale, pues, eh... Sí, esto lo debería haber hecho antes. Sí, sí. Pero no pasa nada. No pasa nada, ¿vale? Barán, 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 barán. Debería ver cómo va la recuperación. Pero no tiene que quedar mucho. Porque ha quedado unos 10 días. Tiene que estar ya a punto de recuperarse. Como decía antes, eh... Que... Que me he despistado. Que la semana que viene ya para el segundo... Para el tercer episodio, eh... Seguramente estén ya las licencias, ¿vale? Así que no... No me... No me matéis en comentarios, ¿vale? Tranquilidad, tranquilidad, ¿vale? Eh... Quiero mirar un momento. Vale, ya sé lo que iba a mirar. Sí, sí, sí. Iba a mirar los empleados. Eba a intentar que Betonis se sacase el carnet... Eh... De oro, digamos, ¿no? Podemos intentarlo otra vez. Ya lo intentamos, eh... Lo intentamos en el primer episodio. Pero como este es otra partida, eh... Lo podemos volver a intentar. Y... Y vuelve a suspender. No pasa nada. No pasa nada. Eh... Aquí veis que los fisios... El año pasado solo eran de bronce. Este año... Puede mejorar. Así que vamos a mandarlo a hacer el examen. Bien. Y ha... Ha probado. Ha probado. Bien. Ya tenemos un fisio de plata. Y los otros pues igual. Vamos a intentarlo. Este está con Barán. Que dice que está al 81%. Tiene una contractura en el cuello. Vale, no es una lesión grave. Y ha probado. Ha probado también, ¿vale? Otro de plata. Y Javier Santamaría, que es el último. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, ahí está. Pues tenemos a los tres fisios de plata. Y eso es... Perfecto. Tenemos que esperar ahora un tiempo, ¿vale? Seis meses. Uf, seis meses. Ya está a mitad de temporada. Tendremos que esperar, ¿vale? Para que se presenten a... A por la insignia de oro. Vale. Y Betoni... Pues Betoni es el único que ha suspendido. El resto... Ha avanzado y ha ido bien. Tenemos dos de rehabilitación. Y tenemos uno de prevención de lesiones, ¿vale? Eso... Esto lo digo porque cada fisio tiene su propia función, ¿vale? Igual que los ojeadores. Igual que los preparadores. De hecho, podemos ver los preparadores y seguramente hay alguno que sobre. Tenemos ya fecha para la Supercopa de Europa, que será contra el Barça, evidentemente. Y vamos a ver la ira en el Carnau, evidentemente. El 13 de agosto y la vuelta en el Bernabéu, el 16. Vale. La Supercopa de Europa la tenemos. Vamos a verlo. El 8, ¿no? Efectivamente la tenemos el 8. Y justo antes del 8 tenemos ese partido contra la Sampdoria, que van a ir los suplentes, evidentemente. Porque después vienen tres partidos que son de titulares sí o sí. Y después el Bilbao, que es el primer partido de liga, el partido ese contra el Atleti. Después tenemos partido contra el Barça. Son tres clásicos prácticamente seguidos. Con un título en juego. Y con tres puntos en liga importantes. Según su representante, Virgil van Gieck podría fichar pronto para el Real Madrid e irse de Southampton a cambio de 44 millones y medio. Pues yo que soy entrenador del Madrid, me estoy enterando ahora de que podría venir. Increíble. No sé quién es Javi Sánchez, pero tenemos una oferta por él. Tiene 20 años y no tiene mucho futuro. Pues nada, Javi Sánchez. Ah, oferta de 170.000 y está valorado en 700.000. Vamos a ver. Vamos a ver, entiendo que sois un equipo de segunda B. No tengáis mucho presupuesto. Pero no te voy a regalar un jugador. Es que... vamos a ver, un poco de cabeza, tío. Un poco de cabeza, no voy a regalar jugadores. Lo que sí voy a hacer... Lo que sí voy a hacer es mandar unos jugadores de juveniles, ¿vale? Y algún juvenil se puede fichar, ¿no? Para el Castilla. Han rechazado, no tendrán dinero para ficharlo, pero... A ver, no es mi problema. Yo lo siento mucho, pero no es mi problema. Vamos a ver los sojeadores. Tenemos uno de análisis táctico, que además me recomienda tres jugadores. Los estoy viendo aquí. Son Hansik, Nengolang y Gotze. Tenemos a otro, que me está recomendando defensas, que son Manjik, Evans y Pepe. Y tenemos otro, que igualmente es de análisis táctico. No hay ninguno de... No hay ninguno de... De juveniles. No hay ninguno de juveniles y me gustaría tener uno de juveniles, la verdad. Tarea... Tarea actual... Vale. 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 Tranquilidad, tranquilidad. No recortaba cómo iba esto. Vale. No hace falta... No voy a mandar a ningún sitio en específico. Simplemente lo voy a mandar a buscar juveniles, ¿vale? De hecho, voy a mandar a los tres a buscar juveniles. Vale, pues... Eso es lo que voy a hacer. Parece que cada uno me trae de una posición distinta, ¿no? Unos centrocampistas, otros defensas y otro... El otro que trae. Delanteros. Delanteros. El otro delanteros. Vale, pues... Vamos a hacer eso. Vamos a buscar juveniles. Y... Si vemos alguno que sea así interesante, lo podemos fichar para el Castilla. Y a lo mejor en un futuro, pues, puede subir para el primer equipo, ¿no? Es básicamente lo que está haciendo el Madrid en la actualidad, ¿no? Tiene varios jugadores... Jóvenes que ha fichado, los tiene cedidos por ahí, por equipos de... Tanto de España como de Europa, ¿no? Es el caso de Odegaard, de Sergio Díaz, de Fede Valverde... De Enzo Zidane incluso. No, Enzo Zidane se ha ido vendido. Sí, se ha ido vendido. Sí, se ha ido vendido. Bueno, igual. Es el caso de esos jugadores, ¿no? Que los fichan Madrid, siendo muy jóvenes, eh... Los dejan en Castilla o los ceden. Y después va... O van para el primer equipo o acaban siendo transferidos y acaba teniendo el Madrid un beneficio, ¿no? Por esos jugadores. Tenemos partido contra la Sampdoria. Tenemos partido contra la Sampdoria. Tres días después tenemos partido contra el United de la Supercopa de Europa. Vamos a cargar la convocatoria B, ¿vale? Vais a ver cuál es el equipo B. De hecho, no creo que... No creo que... Que esperéis nada raro, vaya. Es el equipo normal. Con Marcos Llorente en principio fuera. Marcos Llorente en principio va a estar fuera. Y ahora tenemos un problema. Y el problema es que Nacho está lesionado. Vale, puede ser el momento de que Marcos Llorente juegue de central. Pues mira, ya está. Estaba pensando en subir a un jugador del Castilla. Pero si Marcos Llorente puede jugar de central... Pues... Pues ya está. Pues Marcos Llorente que juegue de central. Y el resto que sigue así. ¿Qué le pasa a Kovacic? Tiene como una flecha. ¿Qué es esta flecha que tiene Kovacic aquí? Veis ahí que Kovacic tiene una flecha verde. No sé qué quiere decir eso. Moral muy alta... Sí, pero no. No sé ahora mismo a qué quiere decir eso. Otra nacionalidad austriaca. Pues no sabía yo que Kovacic tenía otra nacionalidad austriaca. En fin, da igual. Partido contra la Sampdoria a Kravke. Tiene potencia a los cuatro. Si le vamos dando minutos y eso... Igual... Igual sale bien, ¿no? Bueno... Aquí veis que... Lo he puesto como organizador adelantado. Porque es lo que me recomienda. Pero lo voy a poner ahora como extremo. Que... Yo creo que realmente es su posición, ¿no? Y el resto pues lo vamos a dejar así. Nacho está lesionado. Nacho, le estás molestando bastante, ¿eh? Baraño está recuperado, ¿vale? Para la Supercopa. Y... Y ya está. ¿No se ha elegido un capitán? ¿Casemiro será? Sí ha elegido a capitanes, ¿vale? Hay cinco capitanes. Pero a lo mejor ninguno de los cinco... Está ahora mismo jugando, de hecho. No. Ninguno de los cinco está ahora mismo jugando. Y es por eso que me pregunta esto. Casemiro está muy bien valorado. En cuanto a precio. Pero no en cuanto a calidad. Aunque sí, Casemiro puede ser un jugador importante del equipo, ¿eh? Puede ser un jugador muy importante. Vamos a ver qué tal se le da a los jóvenes, ¿no? Porque es un equipo de... Jóvenes talentos, ¿no? Eh... De hecho... Sí. Iba a decir Nacho no. Porque Nacho es más mayor. Pero es que Nacho no está. Es que Nacho no está. Realmente lo único que es así más mayor es Casemiro. Que tiene 25. Que tampoco... Tampoco es una locura, ¿no? Tampoco es que Casemiro sea aquí... Eh... Un veterano, ¿no? Un veterano realmente sí que es. Pero... Pero no es muy mayor. En fin, tiempo. 25 minutos. Yo creo que después de este partido lo vamos a dejar. Vale, lo vamos a dejar justo antes del partido de United. Y ya eso lo veremos en el siguiente episodio. La Supercopa de Europa. La Supercopa de España. Ufff. La locura, la locura. Nos vamos a jugar dos títulos en el siguiente episodio. Y habrá que estar muy atentos a eso. Bueno... Gol de la Sampdoria, pero con una facilidad increíble. ¿He puesto a Kepa? Ha habido un coladero interesante en defensa, eh, por cierto. Sí, Kepa sí está puesto, vale. Por un momento he dudado, eh. Si estaba Kepa o Casilla. Vale, pues Kepa... Tenía un poco de hambre. También Vallejo. Y ha acabado en gol. ¡Ojo, ojo, ojo! Asensio... Asensio le ha faltado nada para marcar, eh. Le ha faltado nada para marcar. Tenemos córner. Y a ver si empatamos. A ver si empatamos. Porque no entiendo yo muy bien ese gol de la Sampdoria. Ahí va Ceballos. Córner de nuevo. Pues córner de nuevo. Sin problemas. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver... Si marcamos. El empate. Se va a poner Ceballos. Ceballos, Ceballos, Ceballos. Nada. De nuevo Ceballos. Vallejo. Nada, nada, nada. Pues nada. Puede ser... En algún momento llegará el empate. O no. Lucas Vázquez. Con Ceballos. Ceballos la pierde. Y se acaba la jugada. Espero que la próxima sea mía. Pues no. No es mía. Es de la Sampdoria. La Sampdoria ataca. Ataca a la Sampdoria. Ataca a la Sampdoria. Ataca a la Sampdoria. Ataca a la Sampdoria. La defensa vuelve a ser un coladero. Y a Kraz que la saca bien. A Kraz que la saca bien. Eso es lo que tiene que hacer, tío. Eso es lo que tiene que hacer. Bien. Así sí. Así sí. Cinco tiros de la Sampdoria. Tres míos, eh. Cuidado. Cuidado con eso. Kovacic. Con Ceballos. Mayoral. Apierde Mayoral. Recupera Asensio. Mayoral. Mayoral. Para. Para el portero. Lo tenemos con Llorente. Con Casemiro. De nuevo salimos al ataque. Salimos arriba. Llevamos más tiros a puerta que la Sampdoria. Que de hecho llevamos un tiro a puerta a un gol. Increíble, eh. Increíble esa efectividad. Que no falle. Ha chocado con Llorente. No sé quién ha chocado con Llorente. Pero bueno. Estamos ahí. Estamos ahí. Más o menos. Estamos ahí más. Más menos que más. Eh. Va a acabar la primera parte. Va a acabar la primera parte con victoria momentánea de la Sampdoria. No voy a sacar. No voy a hacer cambios. No voy a hacer cambios si os explico por qué. No voy a hacer cambios porque. Sería una tontería. Sería una tontería sacar ahora mismo a un jugador titular para que se canse. Y no esté para el partido de United. Así que nada. Vamos a seguir con los suplentes hasta el final. Quizá cambio Asensio en los minutos finales porque Asensio es un jugador importante. Es un jugador que va a salir de ese banquillo seguro en el partido contra United. Y si lo puedo reservar un poco pues mejor. Asensio seguro y el resto pues supongo que jugarán el partido entero. Vamos a ver. Se lesiona Edgar Barreto. No sé quién es Edgar Barreto. Pero se ha lesionado. Es un jugador que se ha lesionado. Es un jugador que se ha lesionado y nosotros que no conseguimos nada de momento. Sampdoria que está tocando atrás. Quiere pegar el pelotazo. Falta de Teo. Teo, contrólate un poco crack. Teo, contrólate un poco. Vamos a ver esa falta. Esa falta. Joder, tío. Vamos a ver tío, que me ha tirado a Sampdoria. Dos tiros y me ha metido dos goles. Falta desde su casa. Gol. Pues ya está. Pues ya está. El partido está hecho ya. Dos a cero perdiendo. A no ser que Asensio haga la magia. No tenemos nada que hacer. Me he quedado sin espacio tío, de verdad. De verdad tío, con el vídeo a punto de acabar. Pues sabéis lo que os digo que... Voy a seguir así con la cámara solo, ¿vale? Ahora solo estaré viendo la cámara. Y os voy contando, ¿vale? Es que... Gol de... Joder, qué golazo ha metido Ceballos, tío. Dispara desde 25 metros. Oye, pues dos a uno, dos a uno, eh. En el siguiente episodio, si me acuerdo, os enseñaré el resultado de este partido, ¿vale? Para que me creáis lo que estoy contando ahora. Pero sí, acaba de marcar Ceballos un golazo. Un golazo tirado desde bastante lejos y... Y ha marcado. Como digo, para lo que queda de vídeo, que son dos minutos. Seguimos aquí con la cámara. Y... Y el gameplay, pues... Pues os lo imagináis, ¿vale? Os lo imagináis y os voy contando. Casi marcamos en un córner. Casi marcamos en un córner. Tío, hemos estado a punto de marcar. Minuto 67 del partido. Tenemos tiempo de remontar, ¿eh? Tenemos tiempo de remontar y estamos acorralando a la Sampdoria. Doce... Catorce tiros. Catorce tiros a siete. El doble de tiros. Dos tiros a puerta de la Sampdoria. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Madre mía! ¡Qué cantazo de Vallejo! ¡Qué cantazo de Vallejo! Iba con la ventaja. Le ha presionado al defensa. Se la ha llevado y se ha quedado solo contra el portero en una contra. Y... Se la ha colado por arriba, que pa. Vallejo... 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 No estudia, eh. Vallejo... Vallejo, compañero... Se la ha quitado Cuagliarella. ¡Cuagliarella! Con cuarenta años. Cuagliarella. Se la ha quitado a... A... A Vallejo. ¡Pfff! ¡Madre mía! Cinco Rodolfo de Oración Vallejo. Cinco Marcos Llorente. Y cinco Borja Mayoral. Y cinco Borja Mayoral. Borja no... No... No estudia, eh. Por cierto, una cosa curiosa... Es que Cristiano... ¿Vale? Cristiano, sí. Cristiano Ronaldo. Dos Santos. Aveiro. Aparece en el juego como delantero centro. Y extremo izquierdo es una posibilidad. Pero no es su posición predeterminada. Su posición predeterminada este año es delantero centro. Y eso es muy curioso. El juego ya da por hecho que Cristiano es delantero centro puro. Y realmente lo es. Gol de Cristiano. He sacado a Cristiano. He sacado a Cristiano al campo, ¿vale? Y ha marcado un golazo. Ha marcado un golazo desde... Desde el borde del área. He dicho que no iba a sacar a los titulares. Pero estamos en el 84, tío. No se va a cansar... No se va a cansar mucho, ¿vale? Tranquilidad. No... No empecéis a convulsionar en algunos. Eh... 3-2. Estamos ahí. Casemiro al palo. Casemiro al palo. Sigue la jugada. Sigue la jugada. Corner. Eh... Tío, de verdad. Ahora me está dando... Me está dando ahora mismo mucha rabia que os estéis perdiendo el final del partido porque está siendo espectacular. Está siendo completamente increíble. Eh... Minuto 89. Quedarán dos jugadas. O una libre y directo. Falta de Cristiano, no. Falta de Cristiano, no. Falta de Cristiano, no. Entonces... Esto... Tiene pinta de que va a acabar. 3-2. Efectivamente acaba así. 3-2. Eh... Derrota... Dolorosa. Dolorosa porque... Ha sido bastante injusta. Tiros a puerta de la Sampdoria. 3. Ni uno más. Ni uno menos. 9 tiros a 21. 3-9. A puerta. Gana la Sampdoria. Gana la Sampdoria con... Un... Un tiro de Gastón Ramírez ahí en una jugada rara. Eh... Después la falta que ha metido desde su casa. Y... Y... Y la que ha cantado Vallejo que... Que se le ha quitado Cuagliarella con... ¿Cuántos años tiene Cuagliarella? 34 años. Cuagliarella... Ya ni me sale, tío. Ni me sale el nombre. Cuagliarella. Que tiene de velocidad 13. Joder. Joder. No es lento, eh. No es lento para los años que tiene. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos. Voy a... Voy a dar a continuar a ver si hay algo. Nada, 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 nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós. 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 Adiós.